Acabamos de dar instalación al decimoprimer diálogo de alto nivel entre Colombia y los Estados Unidos. Agradecemos la presencia del señor Richard Berman y toda la delegación de los Estados Unidos. Este diálogo es la expresión de la amistad y cooperación que unen a los dos países en una agenda que es muy diversa y es el mecanismo de relacionamiento más importante que tenemos, obviamente, entre las dos naciones. Y hemos tenido un diálogo muy fructífero. Ya las mesas de trabajo están realizando sus deliberaciones. Y acabamos de sostener una reunión con el señor presidente de la República y el equipo de gobierno, en donde el señor Berman y la delegación de los Estados Unidos pudo compartir sus impresiones sobre lo que ven en esta relación. Pero nosotros también, compartiendo algunas de las prioridades del gobierno colombiano que tienen que ver, obviamente, con temas de actualidad global, donde se tocaron, obviamente, algunos aspectos de nuestra posición y la posición de los Estados Unidos en asuntos de tanta relevancia como la guerra entre Rusia e Ucrania o lo que sucede en el conflicto palestino-israelí, sin embargo, nos concentramos en los temas que unen a esta relación. En primer lugar, el nuevo momento que es histórico de poder acoger entre los dos países la nueva estrategia Vida Colombia o Plan Vida Colombia que pasa el nuevo momento del Plan Colombia, Plan Paz Colombia a interpretar el nuevo dinamismo y los nuevos paradigmas de esta relación. Se abordaron temas relacionados con la transición energética, obviamente, la respuesta a la crisis climática, todo lo que tiene que ver con la protección de la naturaleza y la biodiversidad, recordó el presidente Petro las conversaciones con el presidente Biden sobre la Amazonía y, obviamente, la tarea que tenemos en Colombia es desarrollar la conferencia de las partes del Convenio de Biodiversidad, la COP16. Asimismo, se abordaron asuntos muy importantes sobre la paz, la paz total, las negociaciones, nos acompañó el alto comisionado para la paz, Oti Patiño, y allí revisamos la necesidad de tener transformación territorial, que es muy importante para consolidar la paz, hablamos de derechos humanos, de democracia, y también de migración. Y en ese sentido, obviamente, hay una colaboración muy importante. Colombia es un país de acogida, que ya está acogiendo cerca de tres millones de migrantes, la gran mayoría venezolanos y venezolanas. Fue muy bien recibida el planteamiento de Colombia de avanzar en acoger entre 500 y 600 mil migrantes más, pero también abordamos todos los desafíos en términos de Colombia como país de tránsito de migrantes, como país también de origen de migrantes, y la necesidad de generar más prosperidad en nuestros territorios para que se disminuya realmente esos altos flujos de migración. Allí se resaltó la cooperación que tenemos con Estados Unidos en diferentes aspectos, sobre todo en las oficinas de movilidad segura, que están funcionando muy bien, el apoyo de Estados Unidos a los casi 10 centros intégrates en el país, pero igualmente el programa de unificación familiar, que está operando muy bien para que familias colombianas puedan reunificarse con sus familiares en los Estados Unidos, el programa de intercambio de visas, de trabajo temporal de vacaciones, de trabajo durante el verano para jóvenes, más de mil jóvenes estuvimos con el embajador Palmieri procesándoles sus visas para ir a los Estados Unidos y tener esa experiencia. Hay programas muy bonitos. Y en el caso de la comunidad colombiana, queríamos anunciarles hoy que vamos a abrir cuatro nuevos consulados en los Estados Unidos, en Phoenix, en Denver, en Seattle y en Charlotte, para responder las necesidades de la población colombiana. Esa es una muy buena noticia. Y hablamos de otros temas. Obviamente hablamos de seguridad y convivencia, de política de drogas. Nos acompañó la generala Richardson. Igualmente, del lado colombiano, hablamos sobre el tema de control migratorio. Estaba nuestro director de Migración Colombia, Fernando García. Y fue una conversación realmente muy productiva que muestra el nivel de relacionamiento entre ambos países. Así que no quisiera extenderme más, simplemente agradecerle de nuevo al gobierno de los Estados Unidos en cabeza del presidente Biden y la vicepresidenta Francia Márquez y la vicepresidenta Kamala Harris y representado por el señor Richard Berma hoy aquí en Colombia. Estamos muy honrados con su presencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos ustedes. Ofrecemos disculpas por los retrasos, pero teníamos unas discusiones sobresalientes con el presidente. Quería agradecerle al ministro de Relaciones Exteriores por invitarme a Bogotá para este diálogo de alto nivel en Colombia, que como demostramos esta mañana la riqueza y la profundidad de nuestra discusión, yo creo que es testamento del trabajo que llevamos haciendo en esta relación de 200 años, que es más importante ahora que nunca para ambos países. Como mencioné esta mañana, el diálogo se cimenta en nuestros valores compartidos, en la democracia y en comprometernos con asegurar que nuestras personas puedan llegar a cumplir sus potenciales. Reconocemos cuando hablamos de los desafíos globales que afectan la vida de norteamericanos y colombianos, nuestras naciones están mejor cuando trabajamos juntos. El efecto de onda que da la cooperación en esos tipos de elementos va más allá de nuestras dos naciones, a las regiones y al mundo. A lo largo del diálogo, nos hemos enfocado en pasos concretos para fortalecernos de cooperación, entregando resultados tangibles para las personas. Pero déjenme resaltar algunas de las áreas importantes en las que trabajamos y en las que nuestros equipos van a seguir trabajando este par de días. Vamos a seguir trabajando para apoyar las metas climáticas ambiciosas del país, incluyendo la reducción de emisiones por medio de un trabajo con las contribuciones que se da. Y también sabemos que Colombia va a tener la COP19 en Cali y vamos a continuar defendiendo los esfuerzos de Colombia para proteger el Amazonas y donde estamos trabajando mano a mano con poblaciones afrodescendientes e indígenas defendiendo su biodiversidad. Juntos vamos a continuar profundizando nuestro trabajo para poder detener el tráfico de drogas y las organizaciones ilícitas que están atacando las vías colombianas y estadounidenses. Y las autoridades colombianas y estadounidenses van a continuar trabajando para mejorar la seguridad en las áreas rurales, para tener paz duradera y un desarrollo adecuado en este lugar. Vamos a seguir trabajando para crear paz por medio de una implementación completa del acuerdo de paz, incluyendo su capítulo étnico. Compartimos el compromiso para crear protecciones para los defensores de líderes sociales y que han sido personas desplazadas también y personas que están amenazadas. También hemos discutido y hemos continuado discutiendo la corrupción y los derechos de las personas LGBTI y evitando el tráfico de personas y otras. Agradecemos a Colombia por su enfoque y su compromiso con la gestión de la migración local y por su liderazgo en la integración de migrantes y refugiados. También queremos alabar a Colombia por el trabajo que ha hecho al apoyar los principios de la declaración de LA sobre migración y protección. Continuamos trabajando, apoyando a Colombia para tener una regularización de los migrantes regulares, trabajando con nuestra meta mutua para dar opciones legales y seguras para aquellos que buscan empezar una nueva vida, ya sea en Colombia, Estados Unidos o en otra parte del mundo. Los Estados Unidos y Colombia siguen siendo completamente aliados profundos, con una fortaleza en el hemisferio y en el mundo. Y esperamos continuar este maravilloso trabajo conjuntos para lograr un futuro más próspero, más resiliente para nuestros pueblos. Muchas gracias. Canciller, quisiera preguntarle exactamente sobre el anuncio de la estrategia Vida Colombia. ¿Cuál será el enfoque de esta? Y si de pronto Estados Unidos destinará algún presupuesto principalmente para el tema de seguridad. Gracias. Gracias por su pregunta. La estrategia Vida Colombia refleja un nuevo momento de la relación con nuevos paradigmas. Y en ese sentido, queremos una relación muy diversa como se manifiesta en este diálogo de alto nivel, que toca múltiples sectores. Pero queremos tener unas áreas fundamentales y ejes estratégicos que tienen que ver, vuelvo, insisto, con la transición energética, que tienen que ver con la protección de la biodiversidad, de la naturaleza en un contexto de justicia social. Y esto encaja dentro de las respuestas a la crisis climática, a la emergencia climática que todos padecemos. Allí hay propuestas muy interesantes. Igualmente, queremos una relación que tenga cimientos en la paz, en la democracia, que pueda propender por nuestros valores comunes en términos de la defensa de los derechos humanos. Y obviamente la nueva agenda que tiene que ver con migración, con movilidad humana, nuevo planteamiento en términos de seguridad y convivencia, y obviamente lo que tiene que ver con una nueva política de drogas, que es integral, que es comprensiva, y profundizar y modernizar las herramientas que tenemos comerciales, de inversión para generar más prosperidad. Esos serían los ejes fundamentales, son los ejes fundamentales de la estrategia Vida Colombia, que es un nuevo momento en la relación. Buenas tardes, gracias por el espacio. Quisiera preguntar sobre qué va a ocurrir con el tapón del Darién, especialmente por la propuesta del presidente electo de Panamá de querer cerrar el paso por la selva y deportar a algunas personas que logren pasar. Y si Estados Unidos va a apoyar esta propuesta o le va a plantear alguna opción. Muchas gracias. Muchas gracias. Permítanme también comentar acerca de la pregunta previa que teníamos, acerca de la estrategia Vida Colombia, la estrategia que teníamos, y que en muchas formas refleja el nuevo episodio en nuestra relación. Y recibimos esta oportunidad, como dijo el ministro antes, esto resalta nuestras prioridades sobre el cambio climático, protección ambiental, paz, democracia y derechos humanos, migración, seguridad, una política comprensiva antinarcóticos que busca economía y prosperidad, salud social e inclusión social. Y también habla del trabajo conjunto, el hemisferio, sobre los desafíos conjuntos que tenemos y los enfoques en la inclusión de comunidades históricamente marginadas. Entonces, espero poder apoyar esta parte con mucho gusto. Acerca del Darién, efectivamente, hace menos de un año estuve ahí, en el Darién, con algunos de nuestros altos equipos acá. Es una situación muy complicada, una situación peligrosa para los migrantes que cruzan esta zona. Y cuando estábamos hablando sobre la migración, estábamos hablando sobre la migración no únicamente como un problema bilateral entre los Estados Unidos y Colombia, sino también un problema regional también. Un problema con más de 120 millones de personas que están desplazadas. Cerca de 25 millones únicamente en este hemisferio. Entonces, tenemos que trabajar a nivel regional. Y dejaré que los panameños hablen de sus propias propuestas. Pero lo que estamos buscando aquí trabajar es una estrategia que aborde las causas base. ¿Por qué las personas se van? Puede ser por violencia. Puede ser por problemas de violencia, de pandillas, u otro tipo de problemas que los forcen a que se muevan. Pueden ser problemas económicos. Puede ser el clima mismo. Puede ser una variedad de factores que hagan que las personas se muevan. Entonces, enfocarnos en las causas base, en la parte del cumplimiento de la parte de la policía. También sabemos que tenemos redes criminales y otras que adrede, se están lucrando a partir del tráfico de esas personas. En Estados Unidos hemos tomado muchas medidas para efectivamente caer sobre las redes criminales, atacarlas y los operadores comerciales que adrede saben que llevan a las personas por estas áreas. Y mencioné la integración también. Y una vez que las personas se mueven, lo que hacemos efectivamente para apoyarlos a normalizar y, de cierta forma, evitar que se muevan más allá de lo que Colombia ha hecho, por ejemplo, con la población venezolana, que es algo impresionante de por sí. Estamos orgullosos de apoyar ese apoyo de alguna forma. Entonces, miramos todo el rango de herramientas donde pensamos cómo podemos solucionar los desafíos de la migración. La mayoría de las personas que se mudan no quieren moverse, no quieren migrar. Tenemos que recordar eso. Y tenemos que trabajar de una forma comprensiva con todos los países en la región y tratar de asegurarnos que los malos sean responsables y cumplan con lo que tienen que cumplir. Señor secretario, usted acaba de terminar una reunión con el presidente Gustavo Petro. ¿Cuál fue el mensaje que le mandó el mandatario de los Estados Unidos al presidente colombiano? Y en Colombia, en los últimos meses, se habla sin descanso de un tema muy polémico que es una Asamblea Nacional Constituyente. Incluso hoy se habló de una posibilidad de reelección presidencial. Estados Unidos, ¿cómo ve estos dos caminos? Miren, es claro, yo creo, como dije esta mañana, el presidente ha trabajado en esta relación por muchos años, desde cuando fue senador, cuando estaba dirigiendo el Comité de Relaciones, y ahora es presidente. Este es una de las relaciones más comprensivas que tenemos, no únicamente en el hemisferio, sino a nivel global. Cuando me salí de trabajar como subsecretario y pensé en el nivel de actividades que teníamos en nuestros diferentes trayectos en seguridad, comercio, personas, clima, en apoyar los esfuerzos de Colombia sobre la paz y la reconciliación en los descubrimientos científicos. En todo el rango de elementos en los que estamos trabajando, es difícil pensar en otra relación bilateral donde estamos haciendo tanto como estamos haciendo ahora entre Estados Unidos y Colombia. Y ese es el mensaje que el presidente y el secretario de Estado nos enviaron acá, que es seguir trabajando estos días en estos diálogos de alto nivel para profundizar nuestra cooperación en estas áreas clave. En la medida que nosotros tengamos diferencias en los enfoques, tal vez, o diferencias globales, nos podamos sentar y hablar en la mesa como amigos y aliados estratégicos cercanos. Y poder efectivamente considerar las nuevas áreas de cooperación que tengamos. Entonces, no podría estar más emocionado de ver a dónde va esta relación. Tenemos sin duda una cantidad de desafíos a nivel regional y global, pero estas alianzas, alianzas como estas, son las que hacen que nuestro mundo y nuestro hemisferio sea un lugar más seguro y más próspero para las personas. Entonces, creo que volveré a Washington entregando un mensaje de vuelta al secretario y a la Casa Blanca de que esta relación se mantiene firme, fuerte, y de que nuestros equipos acá y nuestros aliados están trabajando arduamente en el siguiente capítulo de nuestra relación. Canciller, no sé si sobre la mesa se puso el trabajo conjunto entre Estados Unidos y Colombia por la democracia de Venezuela. Sí. ¿Y qué hablaron? Ah, no, nosotros simplemente, tanto Estados Unidos como Colombia, queremos jugar un papel constructivo en el caso de Venezuela, en las soluciones que el pueblo venezolano defina, y vemos que el pueblo venezolano ha ido avanzando en sus soluciones y seguimos, como siempre lo hemos dicho, abiertos a seguir contribuyendo en la manera en que se nos solicite y en la manera en que el pueblo venezolano y su gobierno lo requieran. Allí hay unas conversaciones muy armónicas. Ustedes recordarán que en este mismo recinto hicimos una conferencia sobre Venezuela en colaboración muy armónica con la comunidad internacional y hubo un papel importante de los Estados Unidos. Respetamos las conversaciones entre estos gobiernos, pero como vecinos de Venezuela y como nación hermana siempre estamos dispuestos a contribuir en la manera en que sea más productivo para ellos en sus soluciones. De eso hablamos, simplemente no fue un tema de mucha conversación, realmente queríamos y siempre nos concentramos en la relación entre Colombia y los Estados Unidos, que como ustedes han escuchado es una relación muy importante, es estratégica, lo ha dicho el señor Berma, es una relación la más importante para Estados Unidos en el hemisferio, pero también para nosotros estamos hablando del 30% de nuestras exportaciones en lo comercial van a los Estados Unidos, tenemos cerca de 2.5, casi 3 millones de colombianos y colombianas que viven en los Estados Unidos, que aportan a este país con sus remesas. Tenemos una relación muy profunda de los pueblos, es una relación de personas a personas, es una relación muy de la diplomacia pública y eso se refleja obviamente en la relación de los Estados y de los gobiernos, pero también hay un intercambio muy dinámico entre instituciones. Ustedes ven aquí que tenemos cerca de 130 funcionarios y funcionarias de diferentes agencias de los Estados Unidos y el mismo número de ministerios y agencias de Colombia que tienen una relación muy dinámica de par a par. Así que vamos a seguir profundizando, expandiendo esta relación en beneficio de ambas naciones. Gracias. 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 Gracias.